Debido a los fuertes aguaceros de los últimos días, el puente ubicado sobre el río Sábalo colapsó, provocando que 180 familias de la zona quedaran incomunicadas. Los vecinos solicitan colaboración para una pronta solución, ya que aseguran que por esta ruta deben salir a trabajar y entregar sus productos. En el transcurso de los días, especialmente anoche, que estuvo lloviendo demasiado y las crescentadas que han habido han falseado la base del puente, y anoche colapsó, se quedó el tubo de la cañería, nos estábamos incomunicados sin agua y sin el puente. Este puente comunica con varios lugares del cerro, que le llamamos Coquito y Cajón de Buenos Aires, y por parte de Santa Rosa por arriba también, y somos una zona de agricultura, sembramos palma, ganado y maíz, y ahora estamos incomunicados. Por este medio le pedimos a la Comisión de Emergencia que nos ayuden, por favor, porque ya esto es para tamaño de rato largo. Este es el paso de la gente, por lo menos los patones, nada más. Y los palmeros que se ponen, nos arreglan la musculabilidad de esto, con la musculabilidad de la máquina. Alexander Zúñiga, coordinador del Comité Municipal de Emergencias del Cantón de Osa, indicó que ya han procedido para coordinar con la unidad técnica de la municipalidad, ya que incluso requieren de maquinaria especial. Sí, hemos tenido varios movimientos, producto de las fuertes precipitaciones que se han estado presentando en los últimos días en estos sectores, Villacolón, Ollacero, Salamá, hemos estado siendo afectados, y el día de hoy, bueno, se nos reporta en horas de la mañana la situación del puente, el cual de inmediato se procede de parte del Comité Municipal de Emergencias a hacer las coordinaciones respectivas con la unidad técnica de acción vial de la municipalidad de Osa. Según el informe, el evento que se generó socavó los bastiones del puente, lo que hizo que colapsara. En este momento se está trabajando en un arreglo momentáneo, ya que de acuerdo con la unidad técnica de la municipalidad de Osa, por la magnitud del daño deberán tener paciencia para contar con una solución definitiva. Entonces, el trabajo que se va a hacer ahorita, por lo menos va a ser paliativo, en el sentido que vamos a buscar la forma de restablecer el paso por el puente. Se espera que esta reparación comience en los próximos días. ¡Suscríbete!